Oye, ¿qué? ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Rafa? Sí, 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 sí. Aceptó la invitación. ¡Ay, perfecto! Ya hiciste la mitad del trabajo. Pues sí. Oye, estaba escuchando qué pasó. O sea, ¿por qué Loli no aceptó lo del programa de Rox? Por favor. La que no lo quiero probar soy yo. Mira, Rox puede ser la estrella de la estación. Pero por su voz, cero que ver con la imagen que queremos dar aquí en Global Valley. Mira, yo sé que somos una radio inclusiva, diversa, milenial, moderna. Pero Rox, o sea, no. Uy, pero directo y sin filtro tú, ¿no? Las cosas se tienen que decir por su nombre. Al pan, pan. Y a la gorda, gorda.